Muy buenas, buenísimas noches gente, estamos aquí en este mi canal y tu canal Grumpy Games Estamos demostrando como mejorar o modificar los bastones, recuerden que es una serie en el mapa de Black Ops 2 Origins Estamos haciendo los pasos para demostrarles a ustedes como se mejora o modifica lo que son los bastones Hoy nos toca el bastón de viento, ya adelanté varios pasitos, como siempre saben que soy así Vamos a ver lo que es la mejora del bastón, somos 111, 112, 112 suscriptores Disculpen ahí la lengua de traba, se me traba la lengua Vamos allá a lo que es el mapa de viento, si ven que mi voz está un poquito rara hoy es porque estoy enfermo Y saben que en vivo se vale todo, así que vamos allá Vamos, ya tenemos el bastón hecho Están teniendo, mírenlo Vamos allá Los pasos, una vez tengamos el bastón Tenemos que ir a Garza como siempre Una vez tengamos el bastón tenemos que ir a Garza Esta vez por la entrada que queda en la esquina del Juggernaut Recuerden que en el video de como hacer el bastón, pueden conseguir todos los pasos para como hacerlo, esto es como mejorarlo Así que espero estén teniendo bonita tarde, bonita noche, disculpen de nuevo ahí el error, recuerden que esto es en vivo y a todo color Que estén teniendo bonita súper súper noche Y muchísimas gracias a esas personas que me apoyan, que siempre están ahí en mí en vivo Viendo como me desenvuelvo en lo que es el mapa de Origins y Zombies Así que una vez lleguemos aquí, vamos a entrar Y una vez entremos, vamos a poner una especie de símbolos en una rueda que nos muestra en la parte de arriba los símbolos, en esta rueda En el primer símbolo siempre lo hago de esta manera, siempre les va a funcionar si lo ponen así, siempre miro para aquí Y siempre pongo aquí el primero que es el pequeño Disparamos, una vez tengamos el pequeño Disparamos al segundo Y el segundo siempre pongo R de 3 Así que la L de 3, como pueden ver aquí La L de 3, me acabo de dar un golpe La L de 3 En el próximo siempre pongo otra vez el puntito pequeño Así que Vamos a ver si este me deja El punto pequeño El punto pequeño El punto pequeño Ya lo tengo Y en el último siempre pongo Au, au, vamos a vernos por aquí Y en el último siempre pongo la L y el palito Así que vamos a ver Ahí lo tenemos Una vez pongan esos símbolos Ya saben que Samantha hablará Y estaremos ya listos para proceder con el segundo paso Así que vamos a ver como nos va Vamos por aquí Una vez ya tengamos ese paso hecho Lo que tenemos que hacer es ir A una especie de candelabros Le digo candelabros porque para mí parecen eso Como una especie de cáliz de fuego Esto es así El primero se encuentra a la que sales de la De la tumba de viento Simplemente tenemos que dispararle Hasta que el humo quede en el centro Así como esta Una vez el humo quede en el centro Vamos a buscar la próxima Que se encuentra en el área De donde está la estamina Vamos camino a la estamina Está en esta área de aquí Recuerden que el fuego tiene que quedar en el centro Vamos por aquí Déjenme tratar de dejar a este Arrastrándose el crawler Ya saben el crawler El crawler No se quedó crawler Así que vamos a ver Vamos a ver si ahora lo puedo dejar Crawler No se quiere quedar el crawler Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Crawler No, lo maté Una vez tengamos El bastón Le vamos a disparar de nuevo en el medio Para que el humo se ponga en el medio Ya una vez lo tengan así Ya está hecho El otro se encuentra en esta área Aquí del cementerio Mírenlo por aquí Ya botando humo Mírenlo ahí Les recomiendo que se vayan por la parte De atrás de la iglesia Si creen que no tienen apuntería Yo le dispararé desde aquí Una vez lo tengan hecho Denme un minutito Porque ya saben que van a salir ahora El panter Así que vamos a continuar el paso Una vez matemos el panter A ver Ya el panter está muerto Ya una vez el panter esté muerto No hay problema Simplemente Tenemos que saber vivir Una vez el panter esté muerto Podemos continuar el paso Déjenme aquí Le hacen algunos zombies Por eso les recomiendo Que se vayan por la partecita De atrás De aquí Por aquí Por aquí Miren Por aquí Se van por aquí Se van por aquí Por esta área Por aquí Por aquí abajo Y tienen una mejor visibilidad De lo que es El cáliz De fuego Por aquí Se van a hacer muchos zombies Pero no tengan miedo Si tienen pistolas buenas Recuerden que no los van a matar Tan rápido Así que Confíen en sus instintos Gracias por eso Gracias por eso Vamos por aquí Van a tener una mejor visibilidad Ven Aquí estamos Así que Una vez le demos Y esté en el medio Saben que Va a salir el rayo Hay uno de ellos Que parece que no lo puse en el medio Así que verificaremos Nuevamente Los cáliz Vamos a ir donde esté Este supone que esté en el medio En el medio En el medio Parece que ya está en el medio Vamos a buscar el otro Aún no baja el rayo No sé que está pasando Así que vamos a buscar El otro cáliz Que se encuentra por aquí Por el área del yoga Como ya les dije Recuerden que esto es en vivo Y a todo color Aquí puede pasar de todo Y mejor que se extienda Un poquito más el video Para que no se termine tan rápido Y se lo disfruten Vamos por aquí Sí, este definitivamente es No quiero bajar Ok, ahí lo tenemos Era ese Ahí bajó el rayo Una vez se resuelvan eso Recuerden que el humo Tiene que quedar en el medio Bajará la esfera Como ven por ahí Bajará la esfera Una vez la esfera esté abajo Simplemente tienen que acomodar Los colores En orden Amarillos todos Ya saben cómo es Si tienen alguna duda Busquen el video De cómo hacer el bastón Y ahí les explicaré todo Ya los colores están puestos Obviamente Porque me tomé el tiempo Para hacer los anteriores Para que el paso No durara tanto Así que vamos por aquí Le disparamos una vez Una vez le disparemos Saben que ella subirá Miren Irá hacia arriba Así que vamos Vamos por aquí Si me escuchan un poco Mocos y se me sale un gallito Le echan maíz Ahí está subiendo la esfera Por ahí Como siempre Una vez ya tengamos ese paso Disculpen Vamos a ir a Garza Ya saben Vamos a ir a Garza Vamos a ir a Garza Para así poder Cumplir el paso Por completo Y tener la mejora Del bastón Así que vamos por aquí Recuerden que este es La cueva de viento Aquí se lo dice Wind En inglés Sin español Viento Así que vamos por aquí Entramos al portal Una vez estemos dentro Ya saben que tenemos que poner El bastón En su lugar correspondiente Y que comience la masacre Vamos allá Vamos a ver Si aparece por aquí Uno que otro zombie Para que me ayude A meter su alma Dentro de lo que es La esfera No viene nadie Ya lo vi Primera Primera Alma Saben que son como Veinte Veinte O Quince Por ahí Veinte De quince a veinte Zombies Ya tenemos Dos Ya tenemos Tres Vamos a sacarnos Por esta área No quiero que me pillen Vamos a sacarnos Por esta área Aquí Esperando que salgan Que el mozo Se ve Se ve bastante bonito Ahí Miren Uh la la Pepete para mi Cuando lo transforme Voy a tener un juguete Increíble en mis manos Así que vamos a ver Ya tenemos Cuatro Cinco Ya llevamos cinco Recuerden que son como Quince o veinte Cinco Vamos a ir contándolos Seis Siete No le pude dar Siete Llevamos siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece A ver Catorce Quince Seis Siete Ven Que son como Veinte o quince Diecisiete Dieciocho Nueve Veinte Una vez tengamos Tengamos esto Los veinte Ya saben que Podremos tomar El bastón Mejorado Miren que hermoso Se ve Ya el paso Estará hecho Simplemente tienen que Dejar los tres De atrás apretados Como siempre les digo Los dejan apretados Y tiran en el medio Y saldrá un tornado Que todos los zombies Que se encuentren Los irá absorbiendo Como pueden ver Los irá absorbiendo Todos Miren Los va absorbiendo A todos Y los va matando Así que No es difícil Ya culminamos Todos los pasos Les recuerdo Que la serie Que estaré haciendo Ahora Será sobre Shadow of War Uno de los Super super Interesantes De este mes Lo obtuve Tan pronto salió Assassin's Creed Origins También Estaré tirando La serie De capítulos La dividiré Por capítulos De la serie De treinta minutos Cada capítulo Así que Espero que la disfruten Cuando la comencemos La comenzaremos Mañana sábado Ya culminamos Con esto Con este bastón La serie de los bastones Ya tenemos los bastones Ahí completos Ya completamos La serie Espero que estén disfrutando Y espero que la estén pasando Super bien esta noche Recuerden suscribirse a mi canal Compartir el video Darle like Activar la campanita De notificación Les habla Grumpy Desde mi canal Grumpy Games Y tu canal Vamos a ver Como nos sigue yendo En estos rounds Jugaré varios rounds Para que el video No sea tan corto Ya tenemos todos los pasos hechos Ven que son super sencillos Les doy muchísimas Muchísimas gracias Por su apoyo De verdad Muchísimas gracias Quiero que sepan Que no es fácil Esto de De Youtube Pensé que era super fácil Pero no lo es Déjenme en los comentarios O en los mensajes De lo que quieren que haga Videos O otra cosita Que quieren que haga Alguna información Que quieran saber Me dejan saber Y Se la buscamos Así que vamos allá El bastón Básicamente lo que hace Es un tornado Que todo lo que está A su alrededor Lo absorbe Te da la ventaja De que los zombies No se acerquen De ti Y te da la ventaja De que los zombies También van bastante rápido De un tiro Recuerden que simplemente Lo que hace Es que los expulsa Hacia atrás Los mata Pero los expulsa Hacia atrás Así Puedes ver Ega diablo Se salió el disparo Por frente Vamos a ver Se supone que era Hacia atrás Vamos a ver Los expulsa Hacia atrás Ven Los expulsa Una vez tengan esto Simplemente tiran El tornado Y todos los zombies Que estén alrededor Los absorberá Como pueden ver Los irá absorbiendo Los va absorbiendo Y se los va Los va matando a todos Así que está bastante Chévere este bastón Vamos a coger las balas Les agradezco por su apoyo Recuerden invitar A su mami A su abuelo A su tío A su tía A sus hermanitos A sus primos Primas Mascotas Regalón a todos Díganle que Grumpy Games Está online Y que está haciendo Un en vivo Que se conecten Y vean por ahí Mi videito Que se suscriban Y que me apoyen Cada día quiero seguir mejorando Para que ustedes sigan Disfrutando de mi contenido Así que Vamos a ver Debo ser bastante mejorado Se ve bastante chévere Me gusta como se ve Recuerden buscarme En mis redes sociales En Facebook salgo Como Grumpy Games Como me buscarían En Youtube Y en Instagram Salgo Grumpy Games Todas minúsculas Para que estén Al pendiente De todo lo que viene nuevo Y de todo lo que estaré haciendo Para todos ustedes Es bastante chévere El bastón Porque como pueden ver Ellos no tienen No se pueden acercarnos De ti Simplemente los absorben Ya Ven Los absorben Y los ponen Y ustedes tranquilos Se quedan quietos En una espina Y ellos se mueren Por aquí Vamos a bebernos El Staminop Comenzaremos con el CD De Shadow of War Como les dije Es una serie Que sé que estará Super super buenísima Jugué el primer juego De Shadow of War Y me encantó bastante Es un juego Bastante bastante bueno El Nemesis Está brutal El Nemesis Es la secuela De lo que tú haces En cada juego Así que Estén pendientes De que comenzar Esa serie Mañana sábado Ya sabemos La hora De 8 a 9 Y si no puedo De 8 a 9 No importa la hora Que llegue De donde esté O lo que esté haciendo Su videíto llegará Y no se quedará Sin video Así que Eso es Presupación Por aquí Vamos al generador 4 Quieren apagar Disculpen mi voz Es que tengo poquitos Ya saben Ando un poquito enfermito Pero eso no impide Que haga mi video Para todos ustedes Ustedes son Las personitas Por las que esto Está saliendo adelante Y por las que nos hacemos Así que muchísimas Gracias por su apoyo Your ammunition Shortages Are ating The time beat Train Don't surround me A volar 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 Compañero Ahí sí, perfecto Ahí cayó la pieza del bastón de hielo Saben que no estamos en el bastón de fuego Disculpen la equivocación, estamos en vivo Así que ya saben que todo puede pasar Vamos a ver, aquí viene el panther Quiero que vean como el bastón El bastón, el bastón Como el bastón mata al panther Le vas a la vida bastante rápido Si le tiras el fuego, el viento en la cara Así que no se preocupen Porque será piece of cake Y ya le tenemos Tres veces simplemente le tenemos que pegar Y ya Hagamos comer No hay excusa Grumpy Espero que esto es un en vivo Puede pasar de todo Espero que estén disfrutando el videito Y que les haya gustado Como hice los pasos Porque los hice bastante fáciles Para que ustedes tengan Los pasos en orden y bastante fáciles Porque hay otros videitos Que a veces son un poquito difícil Y la gente hace los pasos de otra manera Obviamente No todo el mundo da igual Voy a verificar un momentito El en vivo Quiero ver quién me ha escrito Para enviarle saluditos Saben que hago eso siempre Antes de que termine el video El video La música se detendrá un momentito Pero eso no importa Así que vamos a ver aquí Quién ha escrito Un minutito Un saludito a Werly Un saludito a Range Rojas Un saludito a Werly Werly es mi compañero de trabajo Siempre hay pendiente a mis videitos Vamos a ver Vamos a ver Ya lo tenemos Un saludito a Werly Werly me está pidiendo que lo salude Werly ahí te envié el saludito Espero que la estés pasando Súper chévere Que estés disfrutando de mi contenido Saben que eres bienvenido Tú, tu familia Tus amigos Hasta tu mascota Tráete para acá a todo el mundo Para que vean los videos Y les recuerdo Werly y Werch Que estaremos Haciendo la serie de Shadow of War El CD que salió en octubre Lo obtuve para poder hacer esta serie para ustedes La estaré dividiendo en capítulos 30 minutos cada capítulo Para que se lo disfruten Así que estén pendientes Vamos a ver Vamos a poner la musicita Ya sabes que no me gusta dejar el video De esa musicita Así Son bienvenidos todos De nada Werch Sabe que eres bienvenido Eh Tony ¿Me puedes dar una ayudita nueva? Ponerme los mensajitos ahí Para mandar saluditos O a ver quién me ha inscrito Vamos por aquí Esta pistola se llama la Dingo Sube bastante buenísima Para hacer puntos Así que Te la recomiendo Bastante, bastante guay Bastante chévere Bastante chévere Ok, ok, ok Así que vamos a ver por aquí ¡Ah, me toque! Eh, el bastón es bastante chévere Me gusta bastante Eh, uno de mis favoritos Es el de fuego El otro es el de hielo Y después este El de electricia No me gusta mucho Vamos a ver Mataré este Este, este Esta oleada Que viene ahora Este now Y culminaré el video Vamos a ver Muera, muera, muera Si lo tocaste Muere Dice el muñeco Eh, vamos allá Vamos por aquí Un roundcito más Para esa personita Que se acaba de conectar Y que está en vivo Ahí viendo Eh, bienvenido A mi canal de YouTube Grumpy Games Te recuerdo que En mis redes sociales En Facebook Salgo como Grumpy Como mismo Como puedes buscar en YouTube En mi red social De Instagram Salgo como Grumpy Games Todo en minúscula Para todas estas personitas Que quieran Seguirme en mis redes sociales Eh, estamos haciendo El bastón de viento Mejorándolo Ya lo mejoramos Si tienen alguna dudita Eh, cuando culmine El en vivo Puedes ir directamente A mi video Verlo, darle like Y compartirlo Allá Este es el último bastón Que teníamos para hacer De esta serie de bastones Este era el último Recuerden que estaremos Haciendo la serie De Shadow War Así que estén pendientes Que viene súper Súper interesante Eh, estaré sorteando PSN Para esas personas Que juegan Playstation Y estatuillas De sus diferentes animes Déjenme por ahí Saber que animes le gustan O que Eh, estatuillas le gustaría tener Y yo simplemente Eh, a los primeros comentarios O a las primeras personitas Que envíen mensajes En mis en vivo Haré un sorteo Y las estaré regalando Así que estén pendientes Y nada Eh, que estén teniendo Una bonita noche Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado El video Recuerden Bastón de viento Mejorado En Origins Super rápido Súper fácil Que tengan bonita noche Muchísimas gracias Por su apoyo Que Dios los bendiga Les deseo paz Salud y billetes Les habla Grumpy Desde este mi canal Grumpy Games Cuídense